Quiero decirles que Guillermina Valdés lo consiguió y está en el grupo de WhatsApp. ¿En serio? No puedo creer. Tanto quilombo hizo que la pusieron nomás. Ahí está. Ahora que lo disfrute. A ver, ¿qué tiene para contarnos Guillermina? Porque voy a estar atenta, ya que tantas ganas tenía de estar. Ya, ¿me ahora no pueden criticar nada más? Nada. Ahora tenemos que esperar que se vaya. ¿Pero no hicieron un paralelo? ¿Qué? ¿No hicieron un paralelo? No, la metimos en el nuestro. No, metieron en el oficial, es verdad, pero más allá ahora. Dejaron en el oficial y armaron un paralelo para los oficiales. No, habrá que hablar en privado, sé que criticará algo. Claro. No, no sé. ¿Y si no da? No, bueno, ¿qué va a ser? Ya está. ¿Tanto insistió? No queremos discriminar a nadie, la pusimos. Claro. Ya está, dio el brazo a Torcer Ángel, que había puesto un tuit que decía que no le iba a poner. Olfa, Ángel. Me duró re poquito, Ángel. Claro. ¿Cuánto aguantaste? Sí, nada, nada. Me encanta, me gusta esa guilla, Armina, que se está plantando, que está como sacando ese... Para mí está haciendo carrera para cuando yo me vaya a la licencia de maternidad. Ah. ¿No? ¿Puede ser? ¿Cómo, cómo? Puede ser, ¿eh? Claro, está como diciendo, eh, dejo acá la semillita para más adelante, que en dos meses ya me tengo que tomar unos días. Vamos a volver rápido. Bueno, pero... ¡Ay! Claro que sí. ¿Tiene suplencia garantizada o no? Hay una suplencia ahí nomás, ya sabe que hay una. Ay, claro, no. Pero ella vota igual que yo, viste, que ella vota con el sentimiento. Claro, eso está claro. Como yo, por mi Barbie hermosa. Claro, sí. ¿Para qué hacen? ¿Vuelve, Ángel? ¿La bajan o queda? ¿Cómo está? ¿Está hablado eso? Es un reemplazo, sería un reemplazo por Ángel. Por ahora es un reemplazo. Este es un programa que las reglas son muy flexibles, entonces puede aparecer una quinta silla, puede ser lo que... ¡Oh, polémico! No, pero en el grupo, digo, en el grupo de WhatsApp. O puede aparecer un bar de repente. Pero en el grupo de WhatsApp, te digo, vuelve, Ángel, la bajan, ella tendría que irse sola. Y yo me iría, te tenés que ir. Por dignidad te tenés que retirar sola. O no.